Vea, primera discriminación, ¿sí, pilla? Que no hay parque de aeropas o motos. ¡Qué porquería! ¿Qué precio tiene? 3 millones. ¡Wow! Seguimos con los vlogs. Y me inspiro pues cada vez que mis amigos se visten como en tierra caliente. Uno de rosado y otro de tierra caliente. El vlog de hoy es algo muy interesante porque vamos a ir con cascos y vamos a ver cómo nos atienden en las tiendas de lujo. Bueno, si nos dejan entrar. ¿A usted no le van a dar a entrar con esa cabeceta? Yo me metí con la chaqueta, ¿eh, güey? La dinámica es esta. Vamos a entrar, mirar, les vamos a decir costos. Creo que vamos a ir a uno de los parqueaderos más costosos de Bogotá, que es Andino. Acompañenos, nos vamos a rodar en este día tan hermoso. Chao. No, chao, no mentiras, ya volvemos. ¿Qué hace, perro? Chivas, güey, ya nos pillamos. Hágale, gracias. La caqueta de cuero me está quemando, güey. Por venir, Cerescote. ¿Mato? ¿Y usted por qué se va como un hijo de carro? Espera, ángel, no, 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 no. Qué pena. No, no, dale. Mira, mira acá. Hola. Sí, sí. Oye, qué bacano, Dios te bendiga. Llegamos a otra cuadra y esta cuadra sí está muy bacana. Que uno viene a grabar como al norte y todo el mundo pues como que le manda a la policía y eso porque dirán estos manes que están haciendo. Pero esta cuadra, vea, nos conocían todos. Los vigilantes y la gente bacana, no, chévere, nos trataron súper bien. Siento que también le luce mucho la S1000RR, ¿no? Te luce también mucho esta moto. La moto es muy bonita, muy linda. ¿Cómo te sentiste en esta cuadra? No, súper bien. Llegamos atrás, arriba tuyo hay un viejito mirando por la ventana. Pero no dice nada, o sea, chévere. Sí, bacano, o sea, eso es lo importante. ¿Qué haces? Ah, chévere, papi. Muchas gracias. Yo siempre la veo por los videos. Sí. Pero, vaya, en persona es otra cosa. Es otra cosa, sí o no. Las redes la castigan un poquito. Cuídese mucho. Chao, nos vemos. Eso, hágale, hágale. ¿Qué hace, perro? Esperen, nos tomamos una foto con el parcero. Cuídate mucho. Muchas bendiciones, papá. Gomelo, ¿no? Todo es gomelo. Hasta el perro come mejor que uno, sí. No hay parquear o para moto. Vea, primera discriminación, ¿sí, pilla? O sea, público para motos no hay. Solo privados. Que no hay parquear o para motos. O sea, es muy gomelo. Wow, nos damos cuenta que por acá en el norte paila motos. Ustedes vemos, se están dando cuenta. Yo sabía que nos iban a hacer el feo. ¿Ves? Yo se lo estoy diciendo a Valero. Parce, en el norte, la gente es muy reacia con las motos. Y vea, le dijeron que tampoco. ¿No? Wow. Toca volver. Toca volver y a los lados. Ya en tres parqueaderos nos han dicho que no. Hágale, vamos. Busquemos el primero que veamos. Espera. Parece que no. Tampoco. Wow, que increíble. Otro parqueador en el que nos dijeron que no. Ya vamos media hora intentando parquear las motos y no hay. Increíble. ¿Y cuál es la razón? Sigamos buscando alrededor alguno. Perro, ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? No, no. Parce. Yo creo que nos va a tocar en esta zona que es más tranquila. No es tan elite como la de allá. ¿Cuántos grados estás? ¿105? ¿Tú cuánto? 101. 101. 95 grados voy. 6 grados por debajo de ustedes. Para que aprendan de los japoneses. Aprendan de los japoneses, mijo. Aprendan de los japoneses. No, se ha... No, por acá hay manos, toca alrededor. Sigamos buscando, alguno nos va a recibir. O sea, si ustedes vienen en moto a esta zona, qué porquería. Qué porquería. Es un pecado tener moto aquí en el norte. Cuatro motos y está lleno. ¿Ah? Y hay cuatro motos y está lleno. Imagínense, cuatro motos y está lleno. No nos reciben. Ahí dice moto, ahí dice. Por fin encontramos uno. Sino que Panji se pasó. Por fin encontramos uno, parce. Que es caro. Paramos como a seis parqueaderos, parce. Ninguno. El único que nos recibió fue este de acá que están viendo. Parte y con espacio, porque es que se veía el de espacio. El man del último dice que tengo cuatro motos y estoy lleno. Pero sí es bacano que la gente sepa para que no se vengan en moto acá, parce. O sea, es un... No consigues. Qué impresionante. ¿Cuántos parqueaderos visitaste? Como cinco. Cinco parqueaderos. El parque de allá es muy bobo porque es plata. O sea, son cuatro motos que sea mínimo nueve mil por moto. Y eso es más. Y el parque de allá estaba suave. Primera. Sí, ya. Llegamos. Osadía completa. Terrible. Me parece terrible. Cinco parqueaderos sin ninguno. Y que la moto no ocupa tanto espacio. O sea, venimos cuatro y nos un parque de allá. Yo le iba a decir al mar. Pues parce, le pagamos por moto, obvio. Pero denos un parque de allá. Lo que usted va a gastar en un parque de allá de carro, nosotros le vamos a pagar cuatro cupos. Y yo le iba a decir, córenos como un carro si quiere. Déjenos guardar ahí. Sino que me vamos alineo. Porque yo dije, ¿por qué? Y todo estaba súper vacío. Y acá está súper barato. Sí. A moto 50 está económico, claro. Sí, porque en el centro andino estaba 60. Listo. Vamos a ir ahora a Andino. Vamos a entrar a una de las tiendas más premium o más costosas o finas. A ver cómo nos atienden. Si nos llegan a conocer, pues nos van a atender su bebé. Quiero ver, pero quiero ver la reacción de cómo nos van a mirar con él. Los cascos. Bueno, hola, ¿qué haces? Salve. ¿Qué haces? Me regalan a Jutico. Claro que sí. Vamos a hacer cambio de planes porque imagínense que entramos a cuatro lugares. Tiendas acá premium de Andino. Nos reconocieron, o sea, paila. Entonces nos empiezan a atender bien. Obviamente el valero lo reconoce también. Resto, pero yo creo que el valero pasa con el mato. Ellos nos van a entrar ahorita. O sea, nosotros no vamos a entrar, nos vamos a quedar en la esquina. Pero la idea es que ellos entren con los cascos a ver cómo los atienden. Porque es que una vez nos reconocen, nos atienden súper bien. Eso, ahorita te ponemos bien ñero, tú tranquilo. Vamos para Doshaangabana. Doshaangabana sí es una vaina élite. A ver cómo reciben a Mati y a Valero. Ellos van a llevar la cámara, obviamente, escondida. La policía que sirva de evidencia. Igual, ¿saben qué? Estos videos yo creo que me va a tocar es con el Pharma, que es el mañero. Está así ñero, a ver cómo lo borre. ¿Qué, qué, 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 qué hace? ¿Todo bien o qué? ¿Qué hace, ñero? ¿Todo bien o qué? Hágale de uno, perro. Sí, eso pasa por toda esta zona también, ¿sí? Están todos nerviosos porque ya vimos el frente del local. El frente del local es súper élite, güey. Está un vigilante aparte de estar... ¿Estás un poco asestado? A mí, recuerda, no es como la buena persona que soy. O sea, si ustedes la pasan, yo entro entonces ahorita con Panji segunda vuelta. Y ya voy yo. ¿Tú vas a hablar? Yo voy a hacer que yo te estoy acompañando. Esta va a ser tu iniciación como... Pero usted también pregunte para que usted quede grabado y todo lo que va a preguntar. Ya les va a poner la cámara escondida. Tú, tranquilo. Bueno, usted es el que va a comprar. Ya me quiero devolver. Buenas tardes. Gracias. No, es que no lo va a decir. Buenas tardes. Para él. ¿Qué tienes en 10? Estras. Caballero es en la boutique del piso de arriba. Aquí de pronto si quieren dar un regalo o alguna cosa por mujer. Ah, ya está en la sección de mujer. Sí. Sube las escaleras eléctricas y llegas a la boutique de caballero. Vale. Gracias. El vendedor está a su vida europeo. Sí, joder. Mi joder. Le da mal. Lo odio más de lo que lo amo. Buenas. Los tenis, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienen en 10? Para él. Para mí. Le doy un poco. ¿Le doy un poco? Hay zapatillas en algún color específico. ¿Qué precio tienen? 3 millones. 3 millones. Ah, pues bien. Se va. A ver. Llegan en algunos colores normales. Nosotros solo nos llevan blancos y negros y en pedrería de su arroz. Entonces, te comento. Esta fue la primera versión, segunda versión y tercera versión. ¿Y estas qué precio tienen? 5 millones. ¿Y qué costo tienen? 2 millones 500. 1 millones 990. En el color blanco con rojo. Esos colores en seda y también esos colores negros. Si quieres color. Los atendieron súper bien. ¿Ya cómo ustedes pudieron ver? Ahora vamos a averiguar cosas. Averiguar cosas para abajo. Para mujer. Para mujer. ¿Qué es así? ¿Cuál vestido? ¿Cuál vestido? ¿Cuál vestido? De la niña. Están bonitos. No, 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 no. La verdad que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te emocionó, no? Ahí sí sonríe para las fotos. Gracias. Excelente, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Cuídate. Es hecho de cabra, cordero, holiester, 100% becerro. Talla 38. ¿Y cuántos están listos? No sé. Oye, discúlpame. ¿Estos en cuántos están? Estos son de 4.100.000. 4.100. ¿Tienes otros motivos? ¿Es como único motivo? Que sean así como con graffiti y esas cosas. Estos están locos. Estos son de 4.100.000 y estos son de 6.000.000. Sonia tiene que pagarle los tenis a Miguel. ¿Y estos son hechos por algún artista o algo? No, estos son impresión digital. Ah, ok. Estos son impresión digital. Están demasiado excéntricos. Pero están lindos. Son forzadas con una. La forzadita ya está linda. ¿Cuántos? Estas tienes cuenta. Queda como en 6.000.000. Estas dos piezas. Pero lo que tú le quieras hacer, lo hacen y queda perfecto. ¿Eso tiene un costo diferente? Claro, sí, señor. ¿Cuánto? De 450 a 1.900.000 dependiendo de la complejidad. Ok. Quiero chismosear la sudadera. Uy, esa está brutal. Wow, me encanta. Te lo siría mucho. El material es rarísimo. Es súper raro, sí. Es como un neofreno. Sí. Ay, por dentro es verde. Mira, ¿viste? 6 millones el conjunto. Uy, vean este pantalón. Sí, es mejor. Ay, no le preguntamos si me va a pedir no llamarlo otra vez. Pero no, se salió tan luce perros, ¿eh? Sí. Y yo pensé que es demasiado luce. Gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Esta es la parte de hombres, ¿sí? ¿Cómo estaban las tardes? ¿Cómo estaban las tardes? ¿Cómo vamos, Julia? ¿Tienes? ¿Hola? ¿Qué más? Sí. ¿Arientos estaban tus compañeros acá? Sí, sí. El valero. Ah. El valero, sí. El valero, primero. Vale, si quieren, pueden estar mirando en la tienda y les explico un poco más. ¿Quién era? ¿Pueden tomar una bebida con gas sin gas? Bueno. Sin gas. Sin gas. Uy, amor, esto me encanta. Esto es de mi gusto. De oro, ¿no? A las chicas te encantan. No, pero este es más lindo. Divino. ¿En cuánto está este? 4,400. Hermoso. ¿Qué me pueden hacer? Guau, estos están hermosos. Shhh, divinos. Mira los cordones. Ah, mira Tokio. Guau. Uy, es tan brutal. La zona militar. Bueno, voy a dejar esto aquí. Uy, ese está hermoso. Está lindo. Ay, se llamaba. Se llamaba. Uy, sí, está muy bonita. Brutal. Uy, gracias. Está lindo. Uy, no, linda. En este te puedo hacer el descuento. ¿Del cuánto? ¿Del 40? O sea, ¿cuánto queda ahí? Ya, ya te hago las conversiones. Lo negro con rojo es como el tema del animal priming. Con el color distinto, también hay algunas piezas en descuento. Entonces, en eso te puedo hacer el 40. Depende de las piezas que tú, pues, me selecciones. Oye, ¿esto está? Uy, qué nota. Oye, pero mira que uno lo ve ahí. O sea, mira que es normal, ¿no? O sea, mira así, lo. O sea, no sé, creo que mira por dentro. Digamos, no tiene forro. Pero pienso que esa es como el parte de la... De la esencia. De la esencia. Entonces, te quedan tres. Te quedan tres, esta cinta. En prensa es muy difícil que te quede algún producto en dos millones. Dos millones quinientos. ¿Yo qué hice mis cosas? Está llegando. No lo van a pasar. Ay, estoy ya. Tranquila. Yo qué hice mi reguero. Un millón novecientos noventa. Esas son de tres millones cien. Es decir, a ver más, es una combinación muy chévere. Casi nunca tenemos colores así tan vivos en la marca. Uy, qué chévere. Hermoso. Bueno, ese es un extra bacano. Está muy puro, tiene. Muy puro. ¿Ya vieron la mayoría? Este espacio era para... Y acá pueden igual estar los clientes. Sí, para que pueda, para que parches, un coctelito. Ese reloj vale 222 millones de pesos. Ah, ah. Lo que pasa es que es un oro rosado. Dios. ¿Qué, qué? Tiene oro rosado, incrustaciones de diamantes. Uy, ¿220 millones? Sí. Pero pues manejamos también de 14 millones. O sea, en realidad esta marca sí es económica para la gente. Claro, digamos. Y es para la gente eso. O sea, tú comienes. Lo que yo pienso es como en una Karol G o una Lady Gaga o una Shakira. Se van a comprar unos zapatos de 2 millones. Eso es muy barato. Exacto. Para hacer dos años en la mano original. Que pasa es que para nosotros 3 millones en unos tenis. Entonces dicen 800 dólares. Qué lindo está. Pero ya demasiado, ya mucho. O sea, ya es muy exente. Pero también pues hay cosas muy chévere. Ese collar está muy lindo. En el que ves es el diamante el que más brilla, así ves. Para entonces ser... Yo nunca había visto un diamante. Es lo que se representa más que todo. ¡Wow! Muy loco. Muy chévere. Y digamos los keys de celular, ¿cómo son? 710 1.070.000 Nos vamos a ir a trabajar Para robar el borrón 1.050.000 1.050.000 Qué hermoso Y debe ser muy cómodo Oye, muchas gracias Gracias No conocélos, hace mucho Los quería conocer Que estés muy bien Chao, muchachos Gracias, listo Chao, nos vemos Chao, señoría ¿Qué se harían ellos? Efectivamente, nos conocía Yo lo sabía, yo no sé por qué Pero qué bacano, muchas gracias Si estás viendo este video Gracias por esa atención Que nos diste, qué bacano Me gustó mucho la tienda De verdad Nos tocas hacer más experimentos Como con mis amigos Porque cuando Él obviamente nos atendieron súper bien Pues porque nos conocía El parcero decía A nosotros sí nos conocía Y dijo Ya estuvo acá el Valer Y yo ¿Ah, sí? Sí, sí Y yo Sí, sí, sí Están por acá haciendo vueltas también Y estamos todos Pero nos dividimos Que nos conocen Entonces de pronto Por eso pues tenemos Como un poquito de rosca A la hora de De la atención De la atención Pero ¿Cómo te sentiste? Bien Se ve la tienda O sea La verdad Nos atendieron súper bien Cosas muy bonitas ¿A ti te gustó la tienda? Me encantó Muchas cosas me gustan Muchas cosas Pero sí Pero sí muy costoso Pues para nosotros ¿Te mostraron la chaqueta de 10 millones? Sí Casi todas las horas Serán de 10 millones Hay descuentos Que porque la Bueno, ustedes ya vieron en el video Pero bueno Cerramos el video acá Espero que se hayan divertido Bacano Todos nos trataron bien Sí Todos nos trataron bien Excepto los parqueaderos Sí, excepto los parqueaderos Desgraciado ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? O sea, un parqueaderos Le niegan a uno La entrada de todo Y en lugares tan elite Son como Bueno, bienvenido Sí Nos vemos en el próximo video Hagan cosas productivas Bien Usted se iba a mandar A lavar la moto A otro lado Y yo no le decía Ni mierda Está peleando Nos vemos Chao ¡Suscríbete!